Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y a un beso como es Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como lo tiene Hago música que antes tiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiera Y toda mi gente se mueve, mira el ritmo como lo tiene Hago música que antes tiene Mi música los tiene fuertes bailando y se baila así Me fa bouger la tête 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 Say yeah 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 Say yeah 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 Say yeah 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 Si el ritmo es